Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video El cual les traigo una partida de Modern Warfare 3 jugando todo o nada El cual lo fui 22 Y es una partida un poquito épica ya que estaba jugando con amigos Estaba un poquito impresionado, relajando En ese día me fui como 7 partidas seguidas, ganadas En Pro All or Nothing, algo que fue flipante Pero no vengo a hablar de este gameplay Sino solamente darles un poquito de información sobre Black Ops 2 Ya que estamos en eso y ya casi viene el juego Hablando de que casi viene el juego, aún no ha salido La primera noticia que hoy los traigo a ustedes Es que ya se vende Black Ops 2 por internet Pero no es por Amazon ni nada por el estilo Es en Eslovaquia Y es algo ilegal Ya se ha filtrado Saben que siempre en todos los juegos nuevos Como Halo 4 por ejemplo Que salen piraterías de juegos Y lo venden por mercado negro y demás Pues ya está Lo están vendiendo en internet, sobre todo real Les voy a dejar la fuente en la descripción Y también el link donde está en la página de internet Porque no es así personal Sino por internet está vendiendo el Hardened Edition De Black Ops 2 PlayStation 3 No sé todavía si está para extras o demás Pero bueno, eso es algo que me ha impactado mucho Pero no es que me sorprenda mucho Ya que este juegazo A salve tantos ejemplos filtrados y demás Bueno Algo bueno Una noticia buena de Black Ops 2 Es que buscará las partidas multijugador por región Es decir Que vamos a estar con cualquier persona Saben que por ejemplo En mi país un poco dominicano Jugamos mayormente con Estados Unidos México Bueno El continente americano Es muy raro caer contra europeos O asiáticos O africanos Lo que sea Bueno no se cae Yo no sé si juegue Sin ofender Lo que viene siendo Va a ser un buscador Según tu PIN de conexión de internet Es decir Que si yo tengo un PIN De 200 por ejemplo Que es malísimo Mientras más alto Es peor el PIN La conexión Y jugo contra alguien Que tiene el PIN en 17 Me van a follar la leche Es decir Que me va a ir super mal Pero no Ahora si yo tengo mi PIN de 200 Voy a caer con gente de 200 O un promedio por ahí De 200 Entre 250 El punto es que va a ser mejor El juego Ok So Ya no hay que quejarse tanto Por la conexión Es algo muy bueno Ya que Call of Duty Siempre nos follaban Por la conexión de internet Mi país Específicamente Que la conexión es malísima 2 MB Es algo bueno En mi país Es una mierda En otros países Ya eso lo discutimos antes En varios videos anteriores Y la última noticia Es que GameStop Nos muestra un nuevo Gameplay Bueno Un gameplay Perdón Un trailer De Black Ops 2 Muy corto De 31 segundos El cual es como promoción Para que la gente Lo compren en GameStop Saben que GameStop Es la tienda más Bueno Una de las tiendas más famosas En las que más venden videojuegos Y más cuando se trata De Call of Duty Le voy a dar el enlace También en la descripción Para que lo vean Es bien bonito En verdad Nos muestra un poco Los mapas Y la gruidad Multiplayer No sale nada de zombies Pero nos posee ya Multiplayer Para que nos animemos A comprar el juego Ya sea por GameStop Pero claro está Que bueno La mayoría lo van a pedir Por Amazon Y los de Estados Unidos Por GameStop Ya que es la tienda favorita De muchos Incluso la mía Que si hubiera ya Allá es donde viviría mi tío Y nada Eso era todo Lo que quería dejarles En este video Y espero que lo calificéis Me gusta favoritos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós